Stevens Verdeza es el docente de animación 3D del programa de diseño gráfico de la Fundación Universitaria del Aria Andina, ganador de la imagen de la mascota oficial de los Juegos Bolivarianos 2021. El joven de 29 años se enteró de la convocatoria por medio de las redes sociales y se inspiró en el tigrillo por ser uno de los animales protegidos de la región, el cual representa la fuerza, audacia, velocidad y la inteligencia, cualidades que considera debe tener un deportista y atleta de alto rendimiento. Bueno, para la postulación simplemente debería ser la mascota y pues bueno, cuando al momento de ver la convocatoria empezamos a investigar un poco qué animal podría representar un poco la ciudad. Ya habíamos trabajado en otra propuesta hace dos años, en otro concurso, entonces decidimos tomar el tigrillo, pues nos pareció un animal que podía representar no solo también la ciudad, sino también los Juegos Olímpicos y aquí hay varios deportes que requieren fuerza, agilidad, rapidez, entonces pues por eso decidimos elegir la mascota. Esta es la segunda convocatoria en la que Stevens participa, la primera fue para el Mundial de Fútbol de Salón que se desarrolló en Valledupar. Ahí Stevens ocupó el segundo lugar con una animación cuya mascota era la iguana, uno de los animales más destacados de la región. Soy docente acá en Ariandina de todo el tema de modelado 3D, animación más que todo, entonces pues por eso estoy relacionado con ese tema. También soy instructor en el SENA de animación 3D y pues bueno, eso es lo que me desempeñe actualmente. El joven de 29 años es docente del Ariandina hace cuatro años y se considera un apasionado por el arte y el diseño. Como docente de bulometría y animación, considera que son muchos los retos a los que se enfrentan los diseñadores en la ciudad. Bueno, yo realmente le puse fue Tigrinato, aunque le quería poner huepajé, porque sí de hace dos años ya había escuchado que era del agrado de Indupal que quería ese nombre, pero dije no lo quiero poner, de pronto me voy a dar el problema, entonces si se lo van a poner que se lo pongan ellos, entonces, pero yo sabía que le iba a poner ese y preciso me dieron no, vamos a ponerle huepajé. De igual manera resaltó el trabajo de los diseñadores gráficos y la necesidad que tiene el país de aprovechar la labor de los diseñadores. Teniendo en cuenta que los procesos comunicativos se han ido trasladando a las plataformas digitales en las que el diseño es clave a la hora de generar impacto. Creo que igual también es muy importante el reconocimiento, quizás más que los cinco millones, obviamente cualquiera necesita dinero, pero eso se acaba mientras que el reconocimiento, el hecho de haber hecho la mascota del juego Boliviana 2021 y que eso queda y que pueda recorrer, no sé, otros países del mundo, pues es lo más interesante de eso, porque gracias a Dios fue así. Steven resalta la satisfacción de haber sido el ganador de un concurso que reunía a los mejores diseñadores de la región, cuyo resultado sería la imagen de uno de los eventos más representativos que se llevará a cabo en la ciudad de Valledupar, un premio que más que ayudarla en su crecimiento profesional, impulsa el arte del diseñador en Valledupar. En el caso de la creación fue, oye, bastante complicado, porque de pronto el resto de las propuestas todas fueron dibujadas, vectorizadas en 2D. En el caso de la mía fue en 3D y ahí sí requiere un poco más de tiempo. En 2D alguien se puede echar, no sé, un día haciéndola, mientras que yo me eché aproximadamente 4 días, empecé el martes, empecé súper tarde y había plazo hasta el viernes pasado. Entonces fueron 4 días dándole, fue todo el tema del modelado, el boceto modelado, texturización, luego todo el tema de colocar los huesos para la animación de las poses, luego el render, entonces fue un trabajo bastante arduo.